Hola que tal amigos de la estación del entretenimiento y les traigo un video misterioso en donde se aprecia una luz roja en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. La noticia oficial la tengo aquí, se las voy a narrar y lo vamos a ir detallando y desglosando para todos ustedes. A través de Facebook la sociedad astronómica Nicolás Copérnico asentada en Ciudad de Oaxaca explicó que el fenómeno de luces rojas en el cielo que se reportaron durante las lluvias de ayer se podrían tratar de sprites rojos, así se le llama a estos destellos de luz. Estas luces señalaron son también conocidas como espectros rojos o duendes, son un tipo de descargas eléctricas a gran escala que se producen en la mesófera a unos 50 o 90 kilómetros de altitud por encima de las nubes y o cumulonimbos desarrollados en la tropósfera durante una tormenta eléctrica intensa. La descripción del fenómeno que hizo el grupo científico surgió luego que decenas de usuarios de redes sociales como Facebook y Twitter reportaron las luces que podían verse desde ciudades itzmeñas, como Juchitán, Ixtepec, Ixtaltepec, Izhuatán y Tehuantepec, causando desconciertos entre la población. Ante ello, la Sociedad Astronómica señaló que se trata de un fenómeno meteorológico muy difícil de estudiar, se sabe que se producen en la parte media alta de la atmósfera como resultado de la interacción eléctrica desarrollada en las capas bajas entre las nubes de una tormenta eléctrica y la superficie terrestre. Asimismo, puntualizaron que este tipo de fenómenos son muy raros de ver, puesto que requieren de unas condiciones muy peculiares para desarrollarse. No todas las tormentas eléctricas producen sprites, y las que lo hacen pueden llegar a producir un gran número de ellos. Los sprites se pueden formar en solitario o en grupos de dos o más, apareciendo uno cada dos o cinco minutos. Aunque si la actividad tormentosa es significativa, pueden aparecer cada 12 segundos. Tras presentarse el sismo de magnitud 7.1, que se sintió la noche del 7 de septiembre del 2021, con epicentro en Acapulco, Guerrero, Internautas no tardaron en asociar esto con la aparición de las luces, ya que en septiembre del 2017, se presentó un fenómeno similar mientras se registraba el terremoto de 8.2. ¿Tú qué piensas de esta nota? ¿Qué piensas de esta noticia? ¿Qué piensas de estas imágenes? Déjamelo en los comentarios. Y así podré saber tus opiniones. Esto fue La Estación del Entretenimiento, te mando un gran saludo. Por favor suscríbete en mis otras redes sociales y comparte, dale like y suscríbete.